Estamos en el 13er día en las zonas de Don Rocahuay, 16 de octubre del 2017. Aquí está cerca de Guaymea. Pronto si estará, si le vamos a tener Guaymea. Ya me había olvidado mi madre esta bolsa. Aquí hay mucho ambiente. Hola, aquí hay una señorita, saludame. Aquí hay las bolas, muy fuertes. ¿Qué hay de esto? Sí, ¿verdad? Parece que son una minchita. Increíble la cabeza. Así va a estar muy bien.